Cuando la mayor parte de la gente piensa en los guerreros de terracota de Xi'an, piensa solamente en un color gris. Pero ahora el museo ubicado en el mausoreo del emberador Xin Shi Huang ha restaurado la pintura morada de algunos de los guerreros de terracota y por primera vez han sido exhibidos al público. Jinetes y caballos de cerámica a color, llamada colores imperecederos. La exhibición muestra más de 120 piezas de reliquias culturales de cerámica que datan del periodo anterior a la dinastía Xin. Y por primera vez los arqueólogos han restaurado la antigua pintura morada del ejército de terracota. La protección de las reliquias culturales de cerámica pintada es muy difícil. Antes de 1990 no podíamos mantener el color de las reliquias durante mucho tiempo. La única manera era tomar una fotografía de las reliquias cuando eran descubiertas. Después de eso su color desaparecería. Después de largas exposiciones al aire, el color de la cerámica pintada se desvanece debido a la temperatura y a la humedad. Es por eso que las reliquias presentadas en la mayoría de los museos no son las originales. Preservar el color del ejército de terracota siempre ha sido un problema. Los guerreros de terracota tienen muchos colores. Por ejemplo rojo, amarillo, azul y blanco. En el pasado no sabíamos exactamente cómo eran los guerreros de terracota morados. Solamente los habíamos visto en registros. No en la vida real. Ahora hemos conseguido restaurarlos. Tras ser desenterradas, todas las reliquias en exhibición fueron protegidas con una tecnología especial. Tras la preservación y restauración científicas, los arqueólogos finalmente pueden preservar su color original. Los organizadores esperan que la exhibición ayude a popularizar el conocimiento básico de la protección de las reliquias. Y la exhibición está siendo muy bien recibida por los visitantes. Algunos describen a las coloridas reliquias como increíbles. En el pasado solamente podíamos ver las reliquias de cerámica con un solo color. Es realmente emocionante verlas con los nuevos colores. El emperador Qin Shi Huang, quien murió en el año 2010 a.C., es el fundador de la dinastía Qin. Contribuyó a la unificación de China y unió segmentos de la muralla china para formar una barrera militar sin espacios. Tenía un ejército de guerreros y caballos de arcilla creados por él mismo para su paso al más allá. El museo alberga a más de 6.000 figuras de terracota, así como el mausoledo de Qin Shi Huang. CGTN, en español.